También en el centro de prensa, todos con los cerrados con la noticia. Estamos también tristes porque ayer por la tarde conocíamos que se nos iba un chaval. Más que un futbolista, se nos iba un chaval de tan solo 23 años. Ahora mismo su cuerpo, la capilla ardiente, va a ser abierta a las 5 de la tarde en su pueblo natal, en tren, en Lleida. Estos señores que están viendo son los padres del chaval que con una interesa tremenda nos han dado a todos una auténtica lección. Los padres que en nombre de la familia nos han querido agradecer a España entera las muestras de apoyo que han recibido por el fallecimiento, no de un futbolista, sino de su hijo. Bueno, ayer nos fuimos para casa a Barcelona y ahora hoy hemos venido para aquí. La verdad solo que agradecer a todo el mundo, a la clínica más currón y a Miki, que nos ha dado una lección inmensa. Pues están muy enteros. Gracias, muchas gracias. Mucho ánimo, eh. Gracias. Un beso muy fuerte para la madre, para el padre y para toda la familia. Por cierto, el fútbol entero apoya a Miki Roque. Estas imágenes han sido unas imágenes improvisadas de la afición del Betis, que se ha acercado al Estíadio Villamarín para solidarizarse con el exfutbolista. El Sevilla, el gran rival del Betis, ya ha anunciado otra vez a José María del Nido y que Monchi, que van a estar mañana en el entierro, que será a las 12 de la mañana. Y en nombre de toda la afición verde y blanca ha hablado su presidente, el presidente honorífico Rafael Gordillo, que ha mandado este mensaje acerca de la pérdida del chaval. Una pérdida grandísima para su familia, para todo el mundo del fútbol y para los éticos. Fue fuerte, ¿no?, de tener un problemilla ahí en la espalda, que parecía que, según todos, nos creíamos que sería una contractura. O al final fuera una cosa mala, que es lo que ha hecho que se vaya. Era el jugador más joven de la historia del Liverpool en debutar en la Liga de Campeones. Tocó el césped, se santiguó tres veces. Confiaba en que todo saldría bien, en que aquel partido sería el principio de un sueño. Tenía 17 años, la vida por delante. Hoy, seis años después, ya le espera la eternidad. Miki Roque fue fiel a sus dos pasiones, el fútbol y U2. Sin dejar de escuchar música, se marchó de Lleida al Liverpool de Benítez. Luego recaló en el Jerez y el Cartagena, hasta que hace tres años lo fichó el Betis para jugar en el filial. Un año después lo estaba haciendo en el primer equipo, entonces en segunda división. Los ánimos y la euforia que transmitió sus compañeros e hinchada marcando goles se los devolverían sus amigos de vestuario y su afición tras escucharle decir esto hace un año y tres meses. Ayer me lo comunicaron, me han encontrado un tumor en la clavícula y los médicos han sido optimistas. Siempre confió en volver a pelear balones, en abrazar y ser abrazado por los compañeros que no dejaron de animarle y homenajearle. El mundo del fútbol y sobre todo el Betis lo apoyó en lo posible. Incluso se vendieron pulseras para recaudar dinero que sufragase un costoso tratamiento. Ayer, sin embargo, sonó el pítido final. Miki ni siquiera alcanzó la edad del dorsal de su camiseta. Murió con 23 años. Pero hoy quizás siga oyendo aquella canción que le corearon el día de su debut europeo. Nunca caminará solo. Pues solamente decir que seguro que la Roja va a intentar pelear y luchar para ofrecerle a este chaval lo que más le gustaba a Juanma. Que era eso, el fútbol y ver a su equipo, el español, ganar otro título más. Ojalá, ojalá que le podamos dedicar esta Eurocopa a Miki Roque y a Manolo Preciado, que se nos han ido en plena concentración. Y ha sido un palo durísimo para todos. Descanse en paz, Miki Roque. Más deportes esta tarde en cuatro. Hasta luego, Lama. Hasta luego. Con este bonito homenaje al chaval nos vamos. Disfruten de la tarde. Gracias. Gracias. Gracias.